¿Qué es el objetivo del proyecto Digital Twins o Gemelo Digital? Bien, el objetivo del proyecto Digital Twins o Gemelo Digital es poder introducir los conceptos de la industria 4.0 al tejido empresarial valenciano. En concreto, lo que hace un Gemelo Digital es, a través de la gran cantidad de información que actualmente existe, ya sea a través de las propias aplicaciones TIC de un proceso de producción o de sensores adicionales, intentar entender cómo funciona dicho proceso. Una vez entendemos dicho proceso, un Gemelo Digital lo que proporciona es no solo capacidades de monitorización de qué está ocurriendo, sino intentar adelantarse a lo que va a ocurrir y avisar a los operarios sobre errores en el proceso de producción o cómo optimizar el proceso en términos de tiempo o energía. La visión que tenemos desde el ITI de lo que es un Gemelo Digital se fundamenta en dos facetas que se complementan entre ellas y proporcionan un valor conjunto. En un primer lugar es el de añadir sensores adicionales que actualmente no estén en el proceso productivo para captar información que puede ser relevante para cualquiera de los objetivos del Gemelo Digital. Y por otro lado, introducir técnicas analíticas provenientes de la inteligencia artificial para que con esa información adicional podamos obtener un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo. La novedad principal que presenta el proyecto Gemelo Digital es la solución Deploy & Forget. Deploy & Forget es un dispositivo de fácil instalación que cuenta con sensores adicionales que pueden capturar esa información necesaria para la construcción de un Gemelo Digital. Además, este dispositivo está especialmente diseñado para que sea interoperable con los sistemas actualmente existentes en una planta. Además de esta solución Hardware, también proporciona una novedad desde el punto de vista de las técnicas analíticas puesto que estamos analizando conocimientos que se van más allá del estado del arte. Todo esto, además, se proporciona mediante una interfaz web amigable para que el usuario entienda en última instancia qué es lo que está ocurriendo. Bueno, potencialmente cualquier empresa que tenga un proceso de producción que esté generando gran cantidad de datos podría beneficiarse de esta solución. Por ejemplo, en el marco del proyecto estamos colaborando con la empresa Euroatomizado para entender mejor qué distintos factores influyen en el consumo energético del proceso que tienen en su planta. La forma de implantar el Gemelo Digital en una empresa requiere, en primer lugar, de analizar la información disponible, los objetivos que esa empresa quiera alcanzar con el Gemelo Digital y a partir de ahí abordar el proceso de digitalización, es decir, qué elementos no están disponibles actualmente y son necesarios de alguna manera sensorizar o adquirir. El ITI, en este contexto, puede ser un socio de la empresa para cubrir esas etapas iniciales y a continuación implantar nuestra solución del Gemelo Digital para cubrir los objetivos.